Ahí le va mi compa Pelón de Watts y mi compa Tiro de parte del borrego pariente Para que nos estén conociendo ahí MySpace, Youtube y todos los lugares de internet, todos los sitios pariente Vamos con la muerte a ver, el grupo que tengo, este es pariente Ahí le va, con Toy Sound Effects, para que vean Ahí está pariente, ítalo, vamos Eso es todo pariente, aquí tengo mis manos y yo por un lado para que vean Señores, pido permiso, para acá, dale un corrido Lo que le pasó a un traquero, en la sierra de Saltillo Ahí le va, pariente Al cruzar la bala rayo, se convida a Nuevo Dios A una muy hermosa joven, el traquero levantó Si no se la gana, pariente Le pregunta por su nombre, y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia, que ya espera, mi llegada Cuando pases, esa toma, maneja, muy con cuidado Hay culpa, es muy peligrosa, no te vayas, pasa algo De esas aquellas lucecitas, que se pisan allá Es el rancho de mi padre, y allí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado, para darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada Ay, padre, es que el amor estaba bien buena, pariente Me estuvo aquí a parar, y le doy un resto de mi camioneta A mi troque, después de mi troquecito A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó ¿Qué me dijo mi suegro? Aunque no sabía que era mi suegro Señor Paz, se le penetró Déjeme explicarle yo A la joven que usted busca Hace un año, que murió Hace un año, en esta fecha En esas curvas yo jugó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el intento De llegar hasta su casa Ya con esta, me despido Esta es una, esta es la cierta Lo que le pasó a un truquero Que le dio el ranch de una muerta Ahí está, YouTube, parientito Para que nos conozcan El compas borregos Mi hermana y el compas Tiro, pariente ¡Afuera! ¡Nos vemos!